Tu cara me resulta familiar. No lo creo. No te sueno de nada. Bueno, tienes una cara bastante común. Sí, la verdad es que no soy nada del otro mundo. Pero no lo decía mala. ¿Quieres una cócola? ¿Tienes algo sin gas? ¿Agua? ¿Vino? Sí. No. A ver, me lo he dicho. Hubiera comprado. Si quieres, bajo en un segundo. Tengo un chino aquí al lado. No tardo nada, ¿eh? No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. Ojo, qué malo. No, no, que no pasa nada, de verdad. Agua está bien. Gracias por tu comprensión. La verdad es que no suelo beber alcohol, porque cuando bebo alcohol, pues, digo, muchas tonterías y... más de las que ya digo normalmente, que no son pocas. Bueno, desinhibirse a veces está bien. Sí. ¿Y qué te pasa con el gas? ¿Cómo? Tienes problemas de gases. ¿Qué? Fuera de tono, ¿no? Ligeramente. ¿Qué? Con mi familia suelo hablar de estos temas escatológicos con bastante facilidad, ¿sabes? Color, olor, textura, forma... Tengo que aprender a controlarme. ¿De qué dices que te suena mi cara? No me suena de nada. ¿Cómo antes has dicho que...? Ah, 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 jejeje. No, no, sí, no, no. A ver, cuidado. No, era un poco, ¿sabes? Para... prelielo y... Hasta ahí llega mi genio, ya ves. ¿Me traes el agua? Ay, perdón. Claro, sí, no. Voy, voy. Con tanta historia al final. No tardo. Te he mentido. Sí que me suena tu cara. Bueno, más que me suena es que te conozco perfectamente. No, 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 es que soy un poco exagerado. A ver, lo que... Lo que te quiero decir es que sé quién eres. ¿Y quién soy? Bueno, además de la chica de la aplicación del móvil, ¿eh, eh? Sí, bueno, que trabajamos en el mismo edificio. Yo en la planta baja, en impresión. Yo trabajo en redacción. No sé. El caso... es que te veo todos los días y... no sabes cuántas ganas tenía de acercarme a ti y decirte algo. Joder. ¿Y por qué no lo has hecho? O sea que cuando me escribiste por la aplicación tú ya sabías quién era yo. Patético, ¿no? Es que no sé lo que me pasa. No me había pasado nunca, pero... cuando te veo y quiero decirte algo me bloqueo y la única manera que he encontrado de romper el hielo ha sido esta. Bueno, pero lo has hecho. Sí, 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 claro. Y yo me alegro. Ah. No me alegro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!